No es eso lo que estamos intentando vender, ¿me entiendes? O sea, cuando nosotros vendemos una tabla, no estamos como, no queremos tu pista, o sea, no es eso, ¿va? Lo que nosotros queremos es que patines, ¿va? ¿Sabes? O sea, como que queremos que sepa lo que se siente de estar encima de una tabla, ¿va? Porque es algo maravilloso y definitivamente sí, nosotros tenemos toda la indumentaria, todo lo que se necesita como para poder ejecutarlo, ¿va? Y si lo quieres comprar con nosotros, da huevísimo, ¿va? Si no, también no pasa nada, pero lo que más nos importa es el skateboarding, ¿verdad? Entonces, en específico del fish, el reto también es como, ¿cómo nivelar esas dos partes, va? Y que es lo que te, y que va pegado con lo que te decía de devolverlo a industria, ¿va? O sea, también como en México, en los Estados Unidos, hay skaters de tiempo completo, pero porque también hay una industria que está dispuesto a pagarle a un skater para decirle, vos patina todo el día de usarme mercadería, yo te estoy patrocinando, ¿va? Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Aquel reality que era de MTV que era un güero que era? Ryan Shaker. Ajá. No me recuerdo el reality, pero, el nombre, pero sí me recuerdo el chico. Y de verdad sí era duro, ¿va? Sí, 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 fijo. Sí, y ¿sabes? Si están así como estos, estos, como Nigel Houston, ¿va? O sea, vos lo ves y él es un, es un rockstar, ¿va? O sea, si vive en Hollywood, patina, así, Monster, lo patrocina, Nike, así, ¿sabes? O sea, es un rockstar, ¿va? O sea, también a eso ha evolucionado el skateboarding, ¿va? O sea, en otras partes del mundo como que existen rockstars del skate, ¿va? Ah, ¿sabes? O sea, que es bien loco, ¿va? Sí, y yo también lo veo, o sea, como bastante reflejado en la música, en eso que vos decís de armar industria, porque es algo que no se ha entendido en su totalidad, y eso que aquí en Guatemala está un poco más avanzada esa industria, digamos. Pero sí, es como que muchas veces las personas no se toman como que el tiempo de explorar otras vertientes más allá de la música, porque la música al final del día es el instrumento por el cual la industria se alimenta, pues. Pero todos los personajes que están alrededor de esa industria, así como dijiste, economistas, marqueteros, o sea, la mara, los roadies, todas esas maras, es parte vital adentro de la industria. Y mientras la industria crezca, van a crecer ellos, ¿va? Y es cuestión también de ir construyendo sobre un legado, pues. O sea, no simplemente es así como que en dos años, si no me funciona el negocio del skate, voy a pasar a uno de pollo, ¿va? Exacto. Tienes que tener una visión así más a largo plazo, pues. Sí, no es... O sea, y no es que estén mal esos negocios, ¿va? O sea, porque si hay negocios donde sí, o sea, puedes meter plata y la vas a sacar y se vendió, o qué sé yo, o sea, sí pasa. O sea, pero acabar el rollo de acá no es este así necesariamente de un... Bueno, mucha, tenemos tres años y si no cerramos operaciones, o sea, porque no es ese... No, no, no es ese el fin, ¿va? Y algo que también es que creo que... Creo que uno también... Tú empiezas por estar dispuesto a plantar árboles de los cuales no necesariamente vas a disfrutar la sombra. Ajá, claro. Porque... Y por eso decía la lección de paciencia, ¿va? O sea, porque también... El tiempo es largo, ¿va? Queda tiempo, pues. Pero saber, ¿va? De que tal vez la... Cuando el árbol llega a plenitud al rato ni siquiera estamos vivos, ¿va? O sea, y tampoco nada me dice que voy a seguir vivo cinco años más o no, ¿va? O sea, tampoco lo sé, ¿va? O sea, pero solo saber que hoy, hoy, hoy se está trabajando para eso, ¿va? Hoy se está, o sea... Y de alguna forma como que poco a poco siento que va pasando, ¿sabes? O sea, también como ya en los contes hoy en día ya ganas dinero en los... Ya es posible ganar dinero de un contest. Eso es así... O sea, ¿sabes? No... El premio no necesariamente ahora es una tabla. Ajá. Ah, bueno, el premio es si te puedes ganar uno de tus quinientos pesos por patinar, pues. O sea, un sábado, un domingo, ¿va? O sea, no. Ajá. Yo sé que tampoco es que te solucione la vida a eso, pues, pero... Ya es un incentivo. Ajá, o sea, ya... Así me imagino que haber comenzado, ¿va? ¿Sabes? O sea... Sí, fue mejor. ¿Qué película se ve eso en la... Lords of Ducktown, creo, ¿va? Ajá, sí, sí, sí. Que los pisados están así como que emocionadísimos porque, puta, hay un premio de estar ahí su chingadera, pues, ¿va? Exacto, ajá. Es que a veces es eso, ¿va? Como que, de alguna forma, eh... Una vez platicando con... Con... Con Brian Ovalle, él nos mencionaba esto que había aprendido en México de... De un scary que le había dicho así como, bueno, es que vos querés... Vos tenés que decidir si... Si quieres... Si quieres patinar o si quieres trabajar con tu patineta, ¿va? Claro. Porque son dos cosas, ¿va? O sea... Las dos se involucran patinar, ¿va? Pero el objetivo es como un poquito distinto, pues, ¿verdad? Como que le estás poniendo. Entonces... Y... Y he pensado bastante sobre eso, ¿va? Porque creo que... Definitivamente también tienes que pensar que... Siento que algo también en lo que se ha... Se ha tornado un poco el fish y lo que hemos comprendido es que también... Cuando... Cuando... Cuando se están dando clases, ¿verdad? Y ves también que... A los niños que están aprendiendo, tenés así esta posibilidad de pasarles un pedazo de mindset... Que al rato, si lo hubieras aprendido a tus 12 años, te hubiera ayudado muchísimas cosas, ¿va? De decir así... Mano, no está mal que te confundas, pues, no sos mula por errar, ¿va? O sea... Antes de caer cualquiera de estos trucos, erramos mil veces, ¿va? Y no por eso somos... Somos mulas, ¿va? O sea... Como que... Está bien que puedas errar, no pasa nada. Solo lo importante es que sigas intentando, ¿va? Que no... Que eso no te baje de... De la inercia, ¿va? O sea... Que eso no... No te... No te quite la inercia de seguir intentando y seguir probando hacer las cosas. Y creo que cuando te das cuenta que la patineta es un... Es una herramienta para trasladar ese mindset... Creo que ya también le das otra cara al negocio, ¿va? Porque es lo que te digo, no es... No es... Samparte una patineta en la cara, ¿va? Porque quiero tu dinero, o sea, es... Hay un mindset ahí que a través del skateboarding uno puede comenzar a absorber, ¿verdad? Y que cuando eso ya lo vas trasladando a toda una... También razón comercial, ¿me entiendes? Donde ya no es así, no estás vendiendo... No estás... No son patinetas, ¿va? Son posibilidades de implementar un mindset en personas, ¿va? Creo que ahí es cuando ya se comienza a volver más interesante el negocio, el asunto, ¿verdad? Porque ya no es solo el skateboarding, o sea, ya estás como también... Sí, ya no es un producto de consumo. Y es un producto que queda para la gente. Exacto, o sea... Ya no estás haciendo un intercambio meramente transaccional, ¿va? O sea, ya no es una situación... No son relaciones transaccionales las que necesariamente estás buscando crear, ¿va? Y se diferencia mucho de las otras empresas en las que has trabajado, o sea... En ese sentido, ¿o crees que la mayoría de empresas sí busca ese como que... Tipo de interacción? Creo que hay de todo. Para hoy en día, tal vez. Entonces... Porque ahora he visto mucho, perdón que te corte, ¿no? Que he visto mucho que... O sea, que todos... Toda la mayoría de empresas tratan de vender una experiencia, ¿va? O sea, como que todos se están enfocando más en la narrativa que en el producto. Creo que hay de todo y depende de industria, depende de muchas cosas. No sé, creo que... Para hoy en día ya tal... Ya van más de... 100 empresas que entrañas abiertas, he visto y creo que... Hay de todo, ¿va? O sea... Hay desde empresas que... Literalmente ya saben su negocio y que tal vez no necesitan tener un empaque o una publicidad bonita para vender, ¿va? O sea, lo que necesitan es como saber a quién darle la mano y decir, bueno, tenemos el trato, ¿va? O sea, algunas que son de ese tipo hasta otras que tal vez sí necesitan muchísimo de eso, ¿va? Hay otras que viven puramente de una comunidad alrededor, o sea... Creo que... La diversidad de formas en las que puede funcionar una empresa son... Son... Depende mucho de las personas que estén involucradas a su alrededor, ¿verdad? Depende mucho de la industria, depende... Creo que... Es más un asunto de querer escoger a qué te querés involucrar de nuevo, ¿va? Como que... Creo que muchas de las pláticas que... Que han estado a mi alrededor últimamente también... Si un común denominador he podido encontrar es de que... Lo que últimamente he buscado es que mis relaciones no sean transaccionales, ¿verdad? O sea, que no estoy trabajando con gente solamente porque me estás pagando un servicio, ¿va? O sea, porque... Porque ese rollo sí es así como bien efímero, ¿va? O sea, como que... ¿Para qué le quiero estar hablando a alguien que no tengo nada más en común que el servicio que él necesita? Y que yo lo puedo dar y que me puede pagar un cheque, ¿me entiendes? O sea... Entonces, siento que... Como que... A eso es a lo que voy con elegir, ¿verdad? O sea... La posibilidad de que puedas entrar en cualquier negocio está, ¿verdad? O sea... Hay miles de negocios y... Algunos que puedes entrar puramente con conocimiento, otros que entras puramente con plata, otros que entras... O sea... Hay miles de formas de hacer plata. O sea... ¿Cómo lo quieres elegir, va? O sea... ¿Cómo lo quieres hacer? Eso es lo importante, ¿va? O sea... Como que... ¿Cómo es que lo quieres hacer? Y si en serio lo que quieres hacer es plata, ¿va? O sea... Yo siento que... Últimamente he renunciado a trabajar por dinero. No significa que por eso no cobre mis servicios. Porque a vos que los cobro, pero... Lo que pasa es que lo que he decidido es no dedicarle mi tiempo a proyectos donde no haya una visión más a largo plazo que la entrega que tengo que dar para que me pagues la factura que te acabo de emitir, ¿va? O sea... Esas relaciones que no tienen nada más allá que solo una interacción puramente establecida son interacciones que no quiero. Que no quiero... De las cuales no quiero rodarme. Y por lo tanto, las empresas en las que estoy involucrado son empresas en las cuales como que... Cada una tiene su toque especial de lo que está intentando hacer, ¿verdad? O sea... Cada una como que tiene su... Su... Su forma en la que está operando y en la que está viendo el acercamiento de cómo... Cómo busca funcionar. Y creo que eso es lo que me interesa, ¿verdad? O sea que... Que el funcionamiento de la empresa sea sobre relaciones sanas y sobre... Sobre formas de trabajar que sean sostenibles a lo largo del tiempo. ¡Gracias!